Que yo estoy frita aquí, con mi bochito Que le de a poco, de a poquitito Dile que anda la cara Voy a respetar, respetar, te queda tu respeto Dile que se respete Oye, se te fue el avión Loco, yo aquí ni paso No te meteré Dile que anda la cara Oye, dile que se respete ¡Suscríbete al canal!